buen día amigos aquí estoy en el taller de aerografía de mario sarmiento el brujo aerografías y vamos a entrar a charlar un rato con él a ver qué es lo que está haciendo que es lo que está laburando porque el tipo tiene mucho laburo así que vamos con él seguidme chancos aquí estamos en el taller como está mario como amigos todo bien qué tal o cómo va espectacular ahí vamos ahí vamos con el laburo estamos haciendo una aerografía sobre un camión de fibro fácil de madera estamos buenísimos estamos dando las bases aquí ya tiene algunos detalles y falta bueno todo el chasis todo está en blanco falta pintura falta un efecto una bandera cuadros los vidrios hay detalles y vamos haciendo y bueno esto tiene el cartel también de que es una un encargo de un cliente que es una repisa para una colección de autos cost will buenísimo está espectacular hermano va quedando ahí esto sería continuación de esta parte es grosso la repisa así que va a ser tiene un compartimento para cada auto y es grande la colección así que ya estamos en los últimos los últimos detalles para para entregar así que bueno que quieras saber estamos en web 280 santa rosa tiene para pintar algo en medio de las banderas murales cualquier objeto se puede se puede pintar perfecto no llegarse por acá y si no en facebook como mario salmiento o el brujo aerografía buenísimo bro mucha suerte y excelente los laburo gracias 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 hermano gracias hermano